Y, y, ah, ella me persigue, ella me sigue, ella me sigue, si este loco muere, pues este loco vive, y la muerte. Ella me persigue pa' todo lado que ando, subidas bajadas conmigo anda caminando, ella me persigue, sea de noche o de día, más que la muerte, mi compañía. Ella me persigue pa' todo lado que ando, subidas bajadas conmigo anda caminando, ella me persigue, sea de noche o de día, más que la muerte, mi compañía. A la calle o la cantina, conmigo va la catrina, vaya para donde vaya, ella a mi lado camina, es mi fiel acompañante, no me deja ni un instante de mi vida la persona que pienso llevar volando, pa' adelante y pa' adelante, sigo puro pa' adelante, hasta que la wey decida, que yo ya cuelgue los guanas. Anda conmigo en las buenas, anda conmigo en las malas, y me advierte que en el barrio, hay dos, tres que son chavalas, que debo de aniquilar los que debo de abrirme el paso, antes de que a mi salida un café tomen en el vaso. Que amigos son muy escasos, seguido me lo aconseja, y como ejemplo me pon, a la que antes fue mi nieve. Me dice no me confíe de nada ni de ninguno, ya que aquí todo sucede, de momento inoportuno, tú no debes de confiarte, debes siempre estar alento, y hasta para estar dormido. Tener los ojos abiertos, tener los ojos abiertos, tener los ojos abiertos. Ella me persigue pa' todo lado que ando, subidas bajadas, conmigo anda caminando. Ella me persigue, sea de noche o de día, más que la muerte, mi compañía. Ella me persigue pa' todo lado que ando, subidas bajadas, conmigo anda caminando. Ella me persigue, sea de noche o de día, más que la muerte, mi compañía.